José de Anchieta nació el 19 de marzo de 1534 en San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, España. Fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la Laguna el 7 de abril de 1534. A los 14 años ingresó al Colegio de Artes de la Universidad en Coimbra, destacando como uno de los mejores alumnos y como un gran poeta. Componía versos latinos con extrema facilidad y era llamado el Canario de Coimbra. Fue alentado por el padre Simón Rodríguez, compañero de San Ignacio de Loyola, para ingresar en la Compañía de Jesús, lo que finalmente sucedió cuando contaba 17 años en 1552. Comenzó sus estudios de filosofía, pero debido a una enfermedad en 1553, partió de Tejo, Lisboa, a Brasil, donde inició su primera labor de catequesis con los indios tupis, con quienes aprendió su idioma y evangelizó a través de la poesía. En un poblado indígena llamado Piratininga, fundó un colegio para indios. La misión atrajo pronto a numerosos colonos, formándose en torno a ella la ciudad de Sao Paulo. En 1565 fue enviado a San Sebastián de Río de Janeiro, donde colaboró en la construcción de un colegio y del primer hospital de la ciudad, llamado la Casa de la Misericordia. Este mismo año fue ordenado sacerdote. Luego regresó a San Vicente, donde por espacio de seis años colaboró en el colegio, además de realizar un importante trabajo apostólico y literario. Entre 1577 y 1587 fue designado superior de los jesuitas en Brasil, incentivando aún más el trabajo en las escuelas y la catequesis con los niños. San José de Anchieta fue uno de los patrones de la reciente Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, 2013, y es considerado uno de los más importantes modelos de la Compañía de Jesús.